Quisiera pedirle a Maddie y a Mackenzie que vuelvan aquí al escenario. Quisiéramos darles estos preciosos ramos. ¡Oh, por Dios! Es muy importante para nosotros reconocer a las bailarinas más jóvenes y sobre todo a estas niñas, pues este programa ha cambiado mucho la danza. ¿Cuántas horas al día le dedican a este estudio? Son miles. ¿Es fácil ser grandiosa? No. No. ¿Es fácil hacer esta clase de sacrificios en casa y renunciar a todas las otras cosas que te gustan? No. Y todas estas chicas han sido un glorioso ejemplo a seguir. ¡Todas ellas! ¡Todas ellas! Y quiero decir una cosa. Abby todo el tiempo dice que cualquiera es reemplazable, ¿verdad? Y siempre lo ha dicho, le he oído decir por años. Y les voy a decir que estoy en desacuerdo por completo. Porque estas niñas son irreemplazables. Y son maravillosas. Nosotros las celebramos a ustedes, Melissa. Quiero que te nos unas. Sube al escenario, por favor. Ven acá. ¿Cómo estás, Melissa? Estoy luchando un poco. ¿Estás luchando un poco? ¿Hay algo que quieres decir de corazón por tener a estas niñas maravillosas? Lo intentaré. Quiero darle las gracias. A Abby. Por todo lo que ha hecho por mis hijas todos estos años. Y a Gia. Te adoro como a una hija. Perdónenme, es que... Maddie va a seguir desde aquí. Maddie sigue. Quiero darle las gracias a Abby, a Gia y a todas las otras madres y a las chicas. Muy bien. Mackenzie. Bien. Quiero darles las gracias a todas. Pero es muy difícil partir. Y... Y... No puedo. Gracias. Gracias por compartir su vida con nosotros, porque al hacerlo, han marcado la nuestra para siempre. Dios las bendiga. Casi no podía hablar, pero lo que quería decir era gracias, chicas, por siempre haber sido mis mejores amigas y hermanas. Siempre sean humildes. Y sean optimistas. Casi no podía hablar, chicas, chicas, chicas.